La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Salió portándole el paso un loco que le dijo Niño burbuja, la inmunda ciudad no entre Vas a ganar poco y perder mucho entre esta gente Alaban las virtudes cualitas y el sentimiento banal Los pensamientos elevados y profundos están de más Se escudan en excusas por aceptarse a sí mismo Se ahogan entre humo de cáncer sin conocer el motivo Narcotiza la asistencia para olvidar sus problemas Nada más que lo intensifican y amarran en sus cabezas No tienen alcohol en la sangre, tienen sangre en el alcohol Abusan de las drogas para así sentirse mejor Justicia, la violencia, solución a todo como vale No hay nada que con un golpe no pueda arreglarse No saben lo que quieren y lo buscan en la tele Solo pasan por un lugar si le dan luz verde Todos con el mismo estilo, nadie quiere ser distinto Al que sea extraño aplastamos como si fuera un bicho Creen en Dios pero no leen la Biblia ni van a avisar Eres complicado y además te haces afeminado Al hombre de verdad le gustan las motos y el fumo El macho ibérico con cerveza es como se sienta a gusto Las mujeres dedican todo su tiempo a la estética Para ser importante llegar lejos no puede ser fea Cultivarse es un pecado igual que preguntar demasiado Solo desgraciados quieren un interior decorado Intentan aliviar su vida con objetos comerciales Acumulan montañas y no encuentran que uso darle Se disfrazan con bellas bromas para ocultar su persona No hay más que se casen de sí mismos tan solo en pocas horas Se comprometen sin sentir el amor si lo padecen Se ofucan si no te tienen atrapado en sus redes Desean constantemente ser infieles con otros La entrega del morbo la pareja solo es un adorno Todo es mierda en este mundo horrible Todo es triste, todo debe destruirse Vida asquerosa, vida lamentable En este mundo no puedo seguir pa'lante Todo es mierda en este mundo horrible Todo es triste, todo debe destruirse Vida asquerosa, vida lamentable En este mundo no puedo seguir pa'lante Los padres buenos enseñan lo que está mal Cuando los niños no miran, papá le pega a mamá Mamá no se revela porque esa es su vida entera Su misión es la familia y no pueden negarse a ella Ningún gobernante es correcto ni representa Todo se queja pero solo se queda en protesta Falso, llaman educación a la hipocresía Tratar bien a quien odia es por cuestión de cortesía Siempre en la sociedad la culpable de todos los males Si no, dos dios detienen a los inmigrantes Vienen a girar el trabajo, sucios y maleantes Por suerte pa' que nos definan tenemos militares Esclavos del trabajo y tiempo libre están a vago Un hombre que se adigna debe ser un hombre ocupado Uno que no piense y que esté demasiado cansado Uno que no llegue a representar un problema aislado Los jóvenes nada más que piensan de sexo y fiesta Drogados van desbocados detrás de un par de tetas Ella detrás de un chulo que les haga objeto de deseo Vivir incontrolado, exagerado y sin freno Aquí lo único que tiene valor es el oro La ternura, la compasión y el amor son pa' los tontos Con prisa a todos lados, no hay lugar para el descanso Compra y venda, lanza, gasta todo ahora y rápido Son siervos del cotilleo y de la opinión pública Oculta tus vicios pa' que la masa no te excluya Viven por la patria y cuando están no miran la estafa Se portan bien para que condecoren sus raquíticas almas Vete niño burbuja y no te juntes con esta chusma Vete esta ponzoña que nos hackea y nos repulsa Escupe a sus puertas, ciudad insana No te deje la cienega para competir temprana Todo es mierda en este mundo horrible Todo es triste, todo debe destruirse Vida asquerosa, vida lamentable En este mundo no puedo seguir pa'lante Todo es mierda en este mundo horrible Todo es triste, todo debe destruirse Vida asquerosa, vida lamentable En este mundo no puedo seguir pa'lante